¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Ya hace una semanita que no subo vídeo y bueno, he estado liado, he estado ocupado con otras cosas pero bueno, vamos otra vez de nuevo a retomar lo que viene siendo pues la dinámica de subir vídeos y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre, ya lo has visto en el título, trabajar sin contrato cosas positivas, cosas negativas, antes de comenzar tengo que decirte que bueno, que a lo mejor puede parecerte que oye, que yo esté a favor de trabajar sin contrato, que te diga que sí, que te... no, o sea, yo no voy a decirte trabaja sin contrato o trabaja con contrato, yo te voy a poner casos que puedan ocurrir o sea, lo positivo, lo negativo y luego serás tú quien decida también es verdad que por desgracia hay mucha gente trabajando sin contrato bien porque le interesa o bien porque no consigue otra cosa, así que bueno, vamos a ver el tema ¿Es posible trabajar sin contrato? Pues obviamente es posible, o sea, de hecho hay mucha gente que es la única opción, como te digo, que tiene para trabajar es sin contrato puedes trabajar sin contrato bien para un tercero, o sea, para una empresa o bien por tu cuenta si trabajas para una empresa sin contrato al empresario le va a caer una multa importante y a ti pues también te va a caer otra multa o sea, estamos hablando que incluso podrías ir a la cárcel y el empresario también, ya en casos muy extremos, ¿no? pero bueno, que sí que puedes trabajar en una empresa vamos a hablar en este primer caso de la empresa un empresario me llama y me contrata bueno, me contrata no porque sin contrato me llama y me dice oye Ale, ¿quieres trabajar? y yo le digo sí y me dice él, es sin contrato y yo digo, vale, pues sin contrato no pasa nada yo estoy apurado, necesito dinero voy a trabajar sin contrato obviamente tenemos que cuidarnos porque hay inspecciones de trabajo aleatorias pueden verme por la calle pueden pararme si llevo una furgoneta de empresa o lo que sea y bueno, yo estoy sin contrato en la empresa a final de mes, a mí me ofrecen mil euros por ejemplo oye, yo esos mil euros me los llevo íntegros me los llevo netos no hay que descontar nada a ese dinero que estoy percibiendo no tengo que hacer declaración de renta no tengo que quitar para seguridad social nada son mil euros netos que yo me llevo vale oye, hasta ahí bien dice, joder, pues mira pues me lo llevo todo no pago nada vale ¿qué problema hay? bueno, el primer problema es que yo no estoy generando una cotización para el día de mañana tener una jubilación eso es un problema o sea, yo puedo estar trabajando toda la vida en negro y cuando me jubile pues oye no voy a tener derecho a una pensión o sea, voy a tener que ahorrar muchísimo dinero para poder vivir a partir de de la edad de jubilación no, a partir de ya una cierta edad que nadie me contrata otro problema que hay es el tema de un accidente laboral si yo trabajando tuviera un accidente laboral tendría que costeármelo yo de mi bolsillo no tengo acceso a una seguridad social porque al no tener contratos pues no se me va desgrabando esa parte que va a seguridad social y claro si yo falto al trabajo bien por una enfermedad común que es un resfriado bien por un accidente laboral pues obviamente tampoco voy a percibir salario porque no voy a estar protegido por el contrato entonces esos días no podría acudir y esos días no me los pagarán otra cosa mala el empresario mañana por ejemplo decide prescindir de mí vale ya mañana no vengas a trabajar y yo diré no no pero contra no seas así como no hay contrato yo tampoco puedo reclamar aquí una indemnización o sea me pueden echar de hoy para mañana y te quedas sin nada como no había contrato pues eso es lo malo entonces bueno hay mucha gente que se aprovecha de eso mucha gente digo empresario o sea eso trabajando para una empresa pero luego yo por mi cuenta sí que puedo también trabajar sin contrato o sea yo puedo por ejemplo y esto se vio pues hace un par de años durante la otra crisis que hubo se veía mucho sobre todo en zonas en urbanizaciones pues pegaban en las farolas también por la ciudad pegaban en las farolas en plan se cuida personas mayores se limpia casas cosas así ese tipo de trabajos que bueno que siempre son para gente pues que no tiene otra otra fuente de ingresos a lo mejor se dan clases particulares que aunque no lo creas en dar clases particulares también es sin contrato porque tú puedes hacerte autónomo o no hacerte autónomo estamos hablando de gente que no se hace autónomo y por lo tanto pues oye va a trabajar en negro o sea porque ya si trabajaras con contrato o sea siendo autónomo tendrías ya tu cotización y todo bien y tus papeles en regla entonces bueno por ejemplo yo llego y no tengo nada o sea no estoy de autónomo y quiero trabajar de algo o sea vale se me dan bien las se me dan bien las cositas estas de electricidad por ejemplo le toco aquí al vecino y le digo oye mira necesitas cualquier trabajo de electricidad y tal que yo se me da y no sé no sé cuándo y me dice vale pues mira tengo que cambiar tres enchufes el tipo coge me paga y yo no le hago factura le hago un recibí o algo y el coge y me paga eso ya sería dinero en negro o sea eso ya sería dinero B ya estaría trabajando ahí sin contrato sin cotizar ese dinero pues bueno no se ha declarado y es íntegro para mí si este vecino avisa a otro a su familia o yo busco otros clientes pues al final tengo una red de clientes donde voy cogiendo dinero pues todos los meses o cada vez que sea y yo ese dinero no lo declaro ahí estaría trabajando en negro mismo problema que con la empresa para el día de mañana voy a tener que ahorrar muchísimo para tener una pequeña pensión o lo que sea o seguir trabajando de mayor o sea de viejito con 70 años seguir por ahí arreglando enchufes otra cosa trabajar en casas trabajar de servicio doméstico bien cocinando cuidando a ancianos cuidando a los niños planchando cualquier otra de esas cositas estamos hablando de que ahora mismo cualquier persona que quiera ir a limpiar una casa quiera ir a hacer pues lo que es el servicio doméstico una casa limpieza sobre todo se está pagando una media de 10 euros la hora y tú dirás hostia 10 euros la hora está bastante bien digo bueno a ver hay mucha gente que se dedica a eso tanto profesionalmente porque hay empresas que a su vez tienes que contratar pero bueno si tienes una chica que te viene una chica una mujer una señora un chico no hay que ser sexista tampoco y me trabaja aquí 2 horas y luego se va 2 horas a otra casa y otras 2 horas a otra casa oye pues tienes que pensar que son 10 euros por hora que la gente pensará hostia pues si trabajo 8 horas al día son 80 euros al día contra por tantas semanas pero bueno como te digo hay mucha gente que trabaja de eso luego tienes que contar con el trajín de estar desplazándote de casa en casa si te toca en el mismo municipio si no te toca si tienes que ir al sur si tienes que ir al norte y gastas gasolina es un coñazo y puede pasar lo mismo que mañana te digan en una casa mira no vengas más que te lo digan en dos casas que te lo digan en tres y al final pues te vas a quedar sin casa y sin nada o sea y no puedes reclamarlo porque tampoco has tenido contrato por eso también la ley cada vez más está pendiente de este tema de cosas de el servicio del hogar y bueno si te pillan a ti o pillan a la persona que tenga que no contratar que te esté haciendo el trabajo en casa pues oye les va a quedar una multa a ambos por eso hay que tener a la gente contratada ya sea servicio doméstico y si no pues contratar a una empresa que se encarga de mandarte a las personas para hacerte este trabajo en casa también te puedo decir que bueno que es el tema este del servicio doméstico hay gente que trabaja para estas empresas pero luego por fuera o sea de modo privado sigue haciendo casa sin contrato porque bueno pues cobran muy poquito y bueno pues al final esto de la economía sumergida es una cosa que se va a seguir durante mucho tiempo alargando ya has visto las cosas positivas las cosas negativas si trabajas tú sin contrato pues oye asegúrate de primero que no te pille y segundo pues de ir guardando siempre dinero o sea no está bien esto para toda la vida porque al final oye pues te darán muchos palos también porque tú sabes que si yo sé que tú estás sin contrato pues mira si quiero hoy te pago y si no no y tú no me vas a poder reclamar o sea estaríamos como en plan confiando el uno en el otro yo confío que tú vas a venir a hacerme el trabajo porque yo te pago si haces el trabajo si no lo haces o si lo haces y no te quiero pagar no me vas a poder reclamar porque no sabes no tenemos nada no tenemos ni un presupuesto tú no estás contratado ¿dónde vas a ir a legal? entonces bueno hay que tener mucho cuidado con ese tema de cosas que se siga haciendo sí que se volverá a hacer también pero bueno ahí tienes tú y ya tú eres libre de decidir lo que quieras así que bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya quedado un poco más claro esto de trabajar sin contrato y bueno pues oye ojalá todos podamos trabajar con un contrato sobre todo por los beneficios que trae nos vemos en el próximo vídeo un saludo